Otro regalo musical en esta noche, increíble, suena Y nuevamente, con el Caña de Siempre, aquí está, la revelación de La Cumbia Y con AIA Producciones Y hoy estamos en el aniversario señores Todos los días le rezo a Dios Y a Santa Rosita Por mis pecados, reza por mí Santa Libreñita Ya estoy cansado de estar aquí En esta prisión Por Dios le pido Reza por mí Santa Libreñita Sácame de aquí Santa Rosita Prometo cortarme bien Por favor Santa Libreñita Sácame de aquí Santa Rosita Prometo cortarme bien Por favor Santa Libreñita Amor 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 aciones Y a Santa Com열 acaba bien bien Amor 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 En esta prisión Por Dios le pido Reza por mí Santa Limeñita Sácame de ti Santa Rosita Prometo cortarme bien por favor Santa Limeñita Sácame de aquí Santa Rosita Prometo cortarme bien por favor Santa Limeñita Y aquí está Prata la gente bonita Ella está En la voz de Junior Alcalde La revelación de la cumbia Porque tú no me digas Aquí está Para bailar, para gozar Y tomar Feliz aniversario de la revelación de la cumbia Yo no sé Media caja de cerveza Brinden su nombre Porque siento que mi amor No le interesa Porque serás así Todo lo que tengo Que hacemos chingochones Para mi gran amigo Chanda Mati Feliz aniversario Yo no sé qué ha pasado contigo A semana por semana A semana por semana A semana por semana Que decido Me pregunten si no volverá He buscado reloj en el bar Estoy tomando Media caja de cerveza Brinden su nombre Brinden su nombre Porque siento que mi amor No le interesa Estoy tomando Media caja de cerveza Brinden su nombre Porque siento que mi amor No le interesa Estoy tomando Estoy tomando Media caja de cerveza Brinden su nombre Porque siento que mi amor No le interesa Ahí va Estoy tomando Estoy tomando aire Estoy tomando aire Estoy tomando 맞아요 Hasta allá Oye Viri Purito Santa Carlita Buena Marto Para Paola Y Camila de Los Ángeles ¡Uy! Gloria señor Armando ¡Qué rico!